La obra del mexicano Juan Rulfo es una de las influencias más importantes en Gabriel García Márquez, lo que se refleja en toda la estructura de Cien Años de Soledad. Uno de los milagros en la literatura fue la creación de imaginarios colectivos que crearon primero Rulfo y después García Márquez en Comala y Macondo. Otro de los hallazgos fundamentales es descubrir que Pedro Páramo de Juan Rulfo fue un libro demasiado importante para García Márquez por muchas razones. García Márquez necesitaba hacer volar a remedios, pero esto le costó mucho trabajo. No es fácil decir que una mujer vuela a las cuatro de la tarde, comentó Gustavo Tatis. Esa influencia García Márquez tiene influencias grandes de muchos escritores, pero en especial de William Faulkner, de Juan Rulfo, de Virginia Woolf, de las mil y una noches, por supuesto. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.